Alguien de agua iba a preparar una cena para dos y que esos dos iban a romper con un gran estratega Lupillo, o sea como si yo fuera de la propiedad de Lupillo, o sea porque hablan así de mí El día de hoy en la casa de los famosos, Ariana explota con Lupillo Rivera Haciendo referencia a por qué Lupillo está haciendo todo esto como si ella fuera su propiedad Menciona por qué están hablando así tan mal de ella Por lo cual Nacho menciona, te imaginabas agua que en algún momento alguien de agua prepararía una cena Para literalmente destruir tierra y ahora Lupillo y Dibaza están en tu cuarto durmiendo Donde básicamente ahora ya tienes al mayor aliado a Lupillo en tu cuarto Y ahora Lupillo va a jugar con agua para destruir tierra ¿Se imaginaron eso? ¿Agua que podría haber pasado? Y bueno, Alexka mencionando, no, es que Romes es el estúpido, si bien que sabe lo que hace Y Lupillo le pregunta Dibaza, yo hice algo mal aquí y menciona Por mucho amor que le tengo a Ari, no Ari simplemente no fue clara Y náhuara simplemente no lo hizo bien Lo que fue Ari Y Alexka, si es que tú estás bien Lupillo Romes es un estúpido Quiere hacerse el bobo No te quiso decir las cosas como son Y Lupillo, mira, a mí si me hubiera dicho Si, me gusta la morra, prepara esto para ella Y si Yo le hubiera dicho, adelante Romes, adelante Haz lo que tú quieras Sin problema y sin tema Pero Ari no menciona, parece que a Lupillo se le ha metido un demonio Porque literalmente es otro al que conocemos Y bueno, como puedes ver, quieren dejar a Lupillo como el Chance El que es el principal de tierra Y que ahora Agua va a ser fuerte por simplemente tener a Lupillo con ellos Y bueno Paulo ha regresado a la casa Por lo cual se va a estar uniendo a Lupillo Para derrotar tierra Y un Aguara Menciona la Divaza Esto se está volviendo en todo un circo Tan circo que es Que incluso nos ponen un opening Cada vez que nos dan un capítulo más De lo que es esto Cada vez que nos pusieron un fragmento Nos dan una muestra de todo Una novela como si fuera un teatro O sea, neta Pero bueno, Aguara dice Y vamos a ver lo que sucede Porque ahí está Lupillo en la camita de agua Y Divaza diciendo Ah, yo siempre quería haber dormido en esta cama Para ver qué se sentía Y bueno, de mi parte Pues Alfredo Adam menciona que Qué bueno Romero que ha hecho Se llevó a la reina Se quedó como líder de tierra Y ahora el público lo está apoyando Y se empiezan a reír muchos Bueno, de mi parte sería todo Recuerda suscribirte Y nos veremos en un próximo video